El nuevo. ¿Usted ya sabe de este saludo? Pues genial, eso lo tiene. Bueno, estamos con la intención de ponerlo recientemente, el conocimiento de todos los peregrinos, y también para que los vecinos y vecinas de los distintos ayuntamientos pues hagan uso de él cuando lo consideren oportuno. Nos parece que es bueno que el peregrino no sea transparente, que nos da la sensación de que a veces es transparente, pues bueno, que tengamos esa unión visual y con este gesto demostrarle que estamos a su disposición y si necesitan algo pues pueden contar con nosotros. Así es, gracias. Yo así lo he vivido hasta ahora. Pues me alegro mucho. ¿De dónde viene? ¿De dónde vengo hoy o de dónde? No, ¿de dónde es? ¿De dónde soy? Sí. Yo vivo cerca de Barcelona. ¿En qué sitio? Vila Sá de Mar. Y la siguiente pregunta, ¿por qué eligió este camino? Ah, bueno, no es mi primer camino, ya llevo varios. Sí. Y siempre busco caminos que son poco otros, con poca gente y poco conocidos. Y sobre todo caminos que tengan, que mantengan un poco el espíritu de la soledad, los caminos que estaban transmitiendo. Está tranquilo. El francés lo hice la primera vez, me encantó, pero ya nunca más. Aquello es una rambla. En eso coinciden... Con el camino de invierno. En eso coinciden todos los que pasan, bueno, por este camino, porque es un camino nuevo, no hay... hay gente, pero ahora no hay masificación, y bueno, eso, que tiene... Y el paisaje es espectacular. Esta época es maravillosa, porque no... Bueno, que aquí en verano tiene que ser bastante duro, porque estamos en orense. Es muy bonito, sobre todo, también, en otoño. En otoño. Y en otoño, claro. Por el borrillo de las viñas. Sí, pues ahora es espectacular. Yo hasta ahora estoy muy contento, y bueno, no me está hecha hora del absoluto. Son muy poquitos, a veces solos, pero eso es lo que uno viene buscando, ¿no? También, para ir con gente, ya, donde vivo ya hay. Pues quedan cosas muy interesantes que ver por el camino. Y tanto, pero eso es lo que... Un saludo. Pues nada, bienvenidos. Siempre lo hacemos con una leve inclinación de cabeza, mostrando el respeto, y ofreciendo, pues, nuestra disponibilidad para cualquier cosa que necesitéis. Así que, bienvenidos a Vilamartín. Muchas gracias. Pues estamos en Vilamartín de Valdehorras, como pueden ustedes comprobar. Estamos con dos peregrinos que vienen de País Vasco. ¿De dónde vienen, concretamente? De Baracaldo. De Baracaldo. Nada, habíamos quedado con el alcalde para hacerle una fotografía de ese saludo que acaban ustedes de hacer. Y me dice, vente, porque hay dos peregrinos que me acaban de saludar así. Y nada, como persona que tiene un medio de comunicación, dije, pues allá me voy. ¿Ustedes ya conocían el saludo? Sí, lo conocimos. Sí, lo hemos conocido a través de las redes. Ajá. ¿Y qué les parece? Bien. Me parece bien. Sí, sí. Esa original y es una forma muy, digamos, especial de darse a conocer, seguro, de dar hospitalidad. Eso está muy bien, muy bien. Bueno, y ahora las siguientes preguntas. ¿Qué les parece el camino? Este en concreto, bueno, llevamos dos días. Bien, nos está gustando bastante. Nos está gustando bastante. Hemos hecho dos caminos. Es otro cantar, el francés, mejor ni nombrar. Hicimos el previtivo, hemos dicho el salvador y tal. Y muy bien. También a la Ribera Sacra, nos han dicho que es preciosa la vida. Pero sí, sí, con ganas, con ganas. ¿Qué pondrían en valor? ¿Qué destacarían de estas dos etapas llevan? Sí, que se mofarraste. Pues igual, sobre todo el paisaje. Bueno, pues eso, camino entre viñedos, también está muy bien. El sol machaca que te deja cerrado. Pero bueno, eso ya va, va ya con el camino. Pero la verdad es que sí, la verdad es que luego la gente también es muy amable. Seguida va a partir, para ir, nos ponemos a salir allí. Y nos ha dado mil explicaciones para llegar a un mar. Y justo, pues nos has visto porque íbamos a ir por la derecha. Y no hacemos que por la otra. Pero sí, sí, es muy agradable la gente. Pues nada, les deseamos que tengan un buen camino. Y les pediría otra vez que me saludase. Con ese saludo tan chulo. Pues mucho, no nos ponemos por todo. Y a ver si nos vemos otra vez.